Pues anda muy preocupada la extrema izquierda con las reuniones que ha hecho el expresidente Uribe porque aunque no les parezca o aunque no lo crean, Uribe sigue siendo el papá y lo ha demostrado con las reuniones que ha sostenido últimamente y que tiene en su agenda lo que resta del año El hombre no para, pues está dicho, se ha reunido con el clan Char, absolutamente con todos entre ellos obviamente quien sería el candidato presidencial por ese grupo político Estamos hablando de Alejandro Char, que es la persona clave del grupo político para llegar a la presidencia quien ha dejado ver sus ganas de hacerlo pero también ha hablado Arturo Char, el actual presidente del Senado con el presidente Álvaro Uribe lo mismo que el empresario Fuad Char quienes lo han visitado y han hablado evidentemente de lo que serán las elecciones del 2022 pero también quien lo visitó y habló largo rato con él fue la nueva presidente del partido de la U Dinian Francisca Toro, que parece ahora un partido exorcizado, muy a este lado no sé si sea por la circunstancia difícil que atraviesa recuerden ustedes que el partido de la U ha recibido durísimos golpes en estos años el primero ha sido la salida de Musa Besaile, de Ñoño Elías dos grandes electores que le ponían al partido de la U cerca para el Senado cerca de más de 300 mil votos así que eso fue un golpe fuertísimo y ahora viene la expulsión de Armando Benedetti y de Roy Barreras con lo que el partido de la U queda muy disminuido respecto de la cantidad de votos que pueda llegar a conseguir puede hacer que esa sea una movida de Ilian Francisca Toro acercarse al expresidente Uribe para buscar una suerte de coalición seguramente del partido de la U, del partido conservador cambio radical con lo Char de cara a las elecciones presidenciales del 2022 pero quien definirá el asunto al parecer será el presidente Uribe a quien lo están consultando y en los próximos días tendrá reunión también nos cuentan muy al oído con varios precandidatos estos de su partido el Centro Democrático entre ellos el ministro Carlos Holmes Trujillo bueno entonces ahí tienen ustedes la política sigue girando alrededor del presidente Uribe y de su enorme capacidad de convocatoria y del enorme gigantesco prestigio que tiene entre grandes masas de la población colombiana que recuerdan esos ocho años de gobierno como los ocho años más felices de la república en muchísimo tiempo la gente la gente no tiene tan mala memoria entonces esto puede estar sucediendo y usted habla de cambio radical y de los Char que son la la carta dura del partido de cambio radical y Vargas Lleras que no sé que juega Vargas Lleras no sé difícil no sé dónde está porque Vargas Lleras estaba muy arrimado muy cerca al gobierno del presidente Iván Duque terminó la cosa no muy bien por ahora esto ha sido un juego de tira y afloje todo el tiempo y la que tendría que ser una situación para acercarles les ha terminado dividiendo un poco en la medida en que no se logró lo que quería Vargas Lleras y era presentar una reforma a la salud que terminó muy mal eso fue como haber tirado una piedra por un barranco realmente no funcionó recuerden ustedes que terminó eso en un escándalo porque se presentó ante la comisión la 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 ponencia para la reforma a la salud y nada más y nada menos descubrieron que una de las firmas había sido puesta sin el permiso de uno de los ponentes entonces pues eso lo que hizo fue agravar las cosas Germán Vargas Lleras ha dicho que el gobierno no tuvo más o menos la voluntad de poder impulsar la reforma y eso no tiene muy contento al ex vicepresidente y ex candidato presidencial y los Char pues digo yo en este momento son los que tienen el poder no hay la menor duda claro y fue a Char es el el gran el gran jefe de toda esa colectividad los demás Alex y Arturo son los que dependen de lo que diga Juan ¿no? un personaje muy importante un empresario intachable un hombre muy significativo no fue presidente del congreso porque porque no no teníamos el convencimiento quienes manejamos la política en ese momento de que estuviera libre de la influencia opositora del partido liberal y queríamos una persona más comprometida y ese fue el primer presidente del congreso de la república quien la suerte le ha sido tan adversa y tan inmerecidamente ¿no? pues ahí tiene usted doctor Fernando vamos a ver en que terminan esas reuniones y muy probablemente ya tiene que estar para el mes de marzo listo el mecanismo mediante el cual se empiece a barajar la lista de candidatos o precandidatos a la presidencia y es que el tema no será nada sencillo los candidatos van apareciendo como como si eso fuera un verdadero festival todo mundo quiere ser candidato presidencial ahora mismo y la manera más segura de poder llegar a la contienda es evidentemente hablando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez que a todos los está escuchando sabemos inclusive que el 24 de diciembre tiene una larga jornada de atención a amigos y conocidos para hablar precisamente del tema presidencial él lo ha dicho ojo con el 22 el 24 de diciembre llega el niño de Dios hombre déjenlo descansar el 24 de diciembre es para rezar la novena para estar todos en casa para esperar la llegada del niño de Dios a las 12 de la noche no hagan reuniones políticas el 24 de diciembre ¿para qué? bueno pienso yo pero bueno hay reunión y les cuento también muy al oído esto es increíble se han descubierto y la fiscalía tiene esto en su poder veremos qué hacen con ello unas grabaciones donde aparentemente quedaría en evidencia y eso cada quien lo podrá juzgar como alias Rodrigo Granda estaría interfiriendo en el en meter colados a la jurisdicción especial para la paz esto no es nuevo esto se había denunciado de mucho antes inclusive muchos hicieron su agosto hablando en nombre de las FARC para incluir inclusive narcotraficantes a la lista recuerdo mucho el caso de unos grupos de narcotraficantes que en una cárcel aquí en Colombia y que tenían que ellos tenían orden de extradición habían pagado una cantidad de dinero importante a un abogado para que los ayudara a incluir y resulta que el abogado era un falso abogado y lo que han hecho es perder la plata pues resulta que en este caso hay grabaciones que comprometerían a unos personajes entre esos a una señora de nombre Viviana López Calle yo no sé si a ustedes les suena el nombre de esta señora ella fue capturada a principios de este mes de diciembre recuerda usted con unas armas en un bus intermunicipal y pues resulta que se dice que era que era la esposa o querida o concubina o como se la quiera llamar de Rodrigo Granda exactamente y Rodrigo Granda ha dicho que no es cierto no es verdad pero en estas grabaciones que se han sacado al público lo que queda claro es que se trata de la hermana de alias Gafas recuerdan ustedes la operación Jaque uno de los secuestradores uno de los que iban en el helicóptero pues es la hermana de Horacio López Calle como se llama realmente alias Gafas y pues lo que estarían pretendiendo es meter a esta señora en la lista de beneficiarios de la justicia especial escuchen ustedes una de esas conversaciones entre uno de los sujetos quien estaría interesado en poder meter a su hermana hágale Marisa colaboreme con eso la verdad la verdad yo le voy a ser sincero a usted yo estoy conectado conectado directamente con la corporación hueón con las corporaciones me copian al 100 hueón y la realidad hueón inclusive este man ya salió y mi hermana también hueón ya me di cuenta en internet si me entiendes y hueón también le colabore le ayudé a varios si me entiendes porque es que que es lo que pasa yo me hablo directamente con el secretariado central porque el duro del secretariado central es Anderson si acuerdas del viejo no exactamente entonces el viejo es lo que el viejo diga de aquí si me entiendes perfecto pretenden hacer o lo por lo menos lo que está en manos de la fiscalía ahora para que investiguen si realmente existe esto que sería otro entrampamiento este sí como ellos lo dicen e incumplimiento al acuerdo de La Habana ese entrampamiento todavía pongámoslo entre comillas porque no existe con todo y lo laxa con todo y lo laxa que es la academia de la lengua entrampamiento no existe todavía ni el verbo entrampar no entonces hacer trampa burlar burlar engañar pero entrampamiento entonces uno empieza a repetirlo y termina metido todo el mundo en el entrampamiento como han terminado metidos en tantas palabras ni más faltaba muy bien tú y Rudel todos nos ponemos